Fíjate que ayer en mi live con Latife, me metí al Japan Times, uno de los principales sitios de noticias japoneses. Y en verdad, hay mucha gente en Japón que ha tomado muy seriamente el anuncio del gobierno. Esta suerte como de advertencia respecto de un movimiento cataclísmico en esa zona de Asia. Hay mucha gente que decía en el artículo, mira, yo he vuelto a la casa de mis padres, de mis abuelos, porque quiero estar con ellos. Se han permitido que trabajen desde la casa y se han evacuado prácticamente todos los poblados de la costa. Sí, es tremendo. Hay muchas preguntas sobre esto porque uno dice, ¿cómo un país puede saber si va a haber un terremoto o no? No se trata de eso. El tema es que hay una posibilidad. ¿De cuánto es esa posibilidad? Más de un 10%, 30%, 50%, etcétera. Bueno, estamos con un experto, estamos con Ignacio Beltrán que está ahí con un experto, con un geólogo para contestar todas nuestras preguntas. Porque Japón se prepara, esto trae un terremoto de un grado cerca de 7 de la semana pasada, ¿cierto? Se habla de que este nuevo terremoto podría llegar a 9. Y incluso el primer ministro de Japón suspendió esta gira para poder estar en el país. Exactamente. Ignacio Beltrán está con un especialista que ha estado con nosotros en otras oportunidades. ¿Viene un mega terremoto en Japón? ¿Se puede predecir un terremoto de estas características? ¿A qué responde esta alerta japonesa, esta y otras dudas? Con Ignacio a esta hora y Cristian Farías. Buenos días. Claro, muchachos, ¿cómo están? Claro, una alerta que pone Fumio Kichida, el primer ministro de Japón, quien de hecho suspende una gira que tenía a otros países por esta información. Gatillada nos contaba también Cristian Farías, el experto, el geofísico que estaba con nosotros, por un temblor, un movimiento telúrico precursor de 7.1 que esto ocurre ya una semana y esto le habría quizás dado esta información, pone en alerta al primer ministro de Japón. Muy buenos días, Cristian Farías, geofísico. Hola, hola, buen día. Buen día a todos allá en el estudio. Lo que ocurre en Japón es que ellos, como en Chile, les tiembla harto y eso es como estamos súper acostumbrados en ese sentido, ambos países a que estas cosas vayan pasando. También ocurre que en Japón están esperando terremotos grandes en varios lugares donde las placas, donde una se va metiendo debajo de otra, están bastante bloqueadas, eso significa que están esperando que en algún momento se desbloqueen. La pregunta importante siempre va a ser, bueno, ¿cómo va a pasar eso cuando llegue a pasar? Y claro, una de las cuestiones que hemos visto en varios lugares del mundo, incluso en Japón en el 2011, es que a veces hay una secuencia de precursores. Es decir, ocurre un sismo y después se ve una secuencia de sismos más pequeña, quizás algún enjambre, que también son evidencias de que las placas se quieren liberar de a poco. Nos acordamos en el 2014, en el terremoto de Iquique, acá en el norte de Chile, donde tembló durante unas dos semanas antes del terremoto de Maito 8.1, o la gente del 85 se puede acordar ahí en la zona central, donde pareciera ser que lo que hubo fue que las placas, en vez de soltarse de una, empezaron como a liberar un poquito la tensión en las semanas anteriores, y eso ayudaba un poco a generar esto, hasta que terminaban por un poco dispararse. Claro, eso también lo vieron en Japón el año 2011, y eso significó entonces de que, mirando lo que va a pasar hacia el futuro, dijeron, ¿saben qué? Si es que tenemos algo de magnitud 6.8 o más grande, vamos a poner alguna alerta para mirar bien la zona, y ver si realmente encontramos alguna señal media rara que diga que podría pasar algo, dime. Claro, hay una línea sensorizada hace mucho tiempo en Japón que lee una serie de factores. Ahora, respecto de esta alerta en particular que hizo que el primer ministro se quedara en Japón y no cumpliera con compromisos en el exterior, que hizo que los japoneses teletrabajaran, volvieran a la casa de sus padres, evacuaran zonas costeras. ¿Esta alerta implica que viene un terremoto? ¿Con qué nivel de exactitud esta semana, la próxima semana, en seis meses, el próximo año? O sea, ¿de qué estamos hablando? Porque la verdad que uno tenía la noción de que los japoneses eran capaces de leer ondas 30 segundos antes o 15 segundos antes, pero yo no tengo recuerdo de que un país, ni Japón ni ningún otro, emitiera una alerta de un mega terremoto con días de anticipación. O sea, para mí es súper novedoso. No sé qué es lo que implica. La verdad es que nadie está diciendo que se venga un terremoto, ni tampoco con que vaya a ocurrir algo con un grado de certeza más grande. Lo que ocurre es que, dado que el terremoto Maydut 7.1 ocurrió, existe una posibilidad, tantas posibilidades, de que eso termine siendo el inicio de una secuencia de simbos precursores antes del gran terremoto que se está esperando en la zona. Debido a eso, entonces, se pone la alerta para poder ver si es que realmente se encuentran o no se encuentran señales que podrían un poco ser indicadoras de algo más. Por ejemplo, algún tipo de deformación rara, porque como tú bien dices, está tan sensorizado todo, tienen tantos sensores de todo, que pueden darse un poco el lujo de poder medir un montón de cosas más. Pero eso no significa que un terremoto vaya a ocurrir en una semana, en dos semanas, en un mes o en un año, sino más bien que durante al menos una o dos semanas van a estar mirando con detalle. Dime. No, sí, precisamente por el plazo, porque uno sabe, en el fondo, que Japón no va a estar infinitamente en alerta, ¿cierto? Entonces, entiendo que Japón sí puso un plazo de podría ser esta semana, ¿no? Si es que llegara a ocurrir. Claro, porque lo que ocurre es que, claro, es que uno ve lo que pasó en el terremoto Tohoku el 2011, donde la secuencia de sismos precursores duró del orden de una semana y media, más o menos, antes del terremoto grande. Entonces, eso te da un plazo de decir, ya, mire, lo vimos antes, y si es que lo llegamos a ver ahora, debería ser más o menos todos los plazos que tenemos entendidos. Pero eso no significa que vaya a ser así. Sin embargo, la experiencia muestra que si es que nos vemos en algo así, podría ser una escala de tiempo razonable como para ver si encontramos algo raro o no encontramos algo raro. Ahora, esto nos conecta necesariamente con esa entreaspiración y fantasía que tiene el planeta de poder predecir terremotos, que, perdónenme, pero es algo que ha estado, para los países sísmicos como los nuestros, me atrevo a decir que es uno de los desafíos intelectuales y científicos que nos come la cabeza, digamos. O sea, poder percibir o leer factores que permitan predecir con cierta exactitud un movimiento que puede ser súper destructivo, pero que al mismo tiempo, teniendo esa capacidad, pueden salvar vidas. ¿Se pueden o no predecir los terremotos? Volvemos a la pregunta madre de todo esto. No, no se puede. No, no se puede. Y de hecho, hay una intención bien importante entre... Está muy bien, está muy bien, te escucho. Hay una intención súper importante también en lo que dice. No, el predecir significa ser una apuesta bien grande. ¿Dónde ocurre algo? ¿De qué tamaño es? ¿Y cuándo ocurre algo? Una secuencia precursora es otra cosa. Es como decir, ya miren, esto es una secuencia que termina en algo más grande, pero tiene un montón de inexactitudes en el camino. Hay un montón de cosas que no sabemos. Sí, claro, a todos nos gustaría tener como más claridad acerca de, oye, si esta secuencia termina en algo más grande, para tomar cierto tipo de medidas precauciones, como para prevenir qué puede pasar. De hecho, eso es lo que hizo Japón, un poco llamando que la gente dejara también las zonas costeras en caso de, porque si después se desencana un terremoto, el tiempo que tiene es para que llegue el tsunami relativamente bajo. Entonces, es mejor de pronto no estar ahí. Y eso significa entonces de que para Japón es un tema que se va a tomar bien en serio y prefieren un poco preocuparse más de la cuenta quizás, antes de simplemente reaccionar a algo que pueda pasar. Y eso está muy metido en la experiencia que tuvieron a través de sus terremotos en la historia y también un poco en un tema cultural, donde realmente prefieren millones de veces más estar como comunidad preparándose para algo, aunque no pase, que estar simplemente esperando que algo se vaya a dar. Bueno, de hecho, yo ayer leí en este reportaje que venía en el diario, en el diario japonés, pero lo leí en inglés, no escribí en japonés. No, no, no. Mira, yo hablo en lenguaje del amor, español e inglés. Oye, escúchame. Pongan atención a lo siguiente. Decía incluso que la alerta no es para todo el territorio, sino que principalmente para el sur se piensa en el área metropolitana de Nagoya, que podría afectar mucho más al sur que el área metropolitana de Tokio. O sea, tienen también una referencia geográfica. Oye, entiendo que ahí hubo preocupación en el gobierno acá, ¿no? Sí, no, también. Habló el subsecretario Manuel Monsalme en relación a este tema, porque, Cristian, uno dice, bueno, esto pasa en Japón, pero esto eventualmente, si es que llegara a ocurrir, podría afectar a nosotros y por eso también el show está en alerta, ¿cierto? Vamos a escuchar las declaraciones del subsecretario y ahí luego desmenuzamos por qué afectaría eventualmente a nuestro país. Sabemos que Japón tiene una alta experiencia y un alto nivel de expertise y de expertos para analizar los procesos sismológicos. Por lo tanto, si es que el primer ministro volvió a su país por una alerta de un eventual megaterremoto en la fosa de Nankai, que está frente a Tokio, es porque tienen información que se debe considerar relevante y por eso le hemos pedido al director del Centro Sismológico de Chile que pueda tomar contacto con ellos. Bien, ahí está su secretario del Interior, haciéndose un poquito cargo de eventualmente las consecuencias que pueda tener a nivel de movimientos submarinos que, bueno, ha habido, digamos, a lo largo de la historia y Cristian lo podría decir mejor que yo, la transmisión de ondas submarinas que han llegado a la costa del país cuando se producen eventos de importancia en Japón. Estoy pensando en el terremoto de Osaka, estoy pensando en el terremoto de Sendai, o sea, ha habido, digamos, antecedentes. Eso ocurre y las ondas viajan, las olas viajan a través del Pacífico y lo cruzan y llegan eventualmente a aumentar los volúmenes de las olas en la costa nacional.